Sin lugar a dudas, hay un dúo que es capaz de hacer soñar a cualquier persona, puesto que los dos participantes de este dúo tienen voces de ensueño. No puede existir voz más perfecta que la del señor José José y el señor Carlos Lico, juntos interpretando Amor Mío. Prepárense para derretirse con estos sonidos. Bienvenidos a todos a una nueva Tecnic Reacción. Soy Ceci Dover, Vocal Coach, y en el día de hoy vamos a analizar las voces de José José, el príncipe de la canción, y Carlos Lico, la voz de oro. A propósito, ¿eres cantante? ¿Sabes que ahora puedes tener tu propio diagnóstico vocal y saber si lo que estás haciendo está bien o está mal? Te dejo todos los detalles en la descripción. Bueno chicos, ya saben que hay de ir fragmentando para no tener problemas con los derechos de autor. Así que, dicho esto, vamos a la canción. Amor mío, tu rostro querido, no sabe guardar secretos de amor. Madre mía. Ya me dijo, estoy en la gloria. Madre del amor hermoso, pero es que no puede haber unión más perfecta que con estos dos ejemplares, de verdad. Madre del amor hermoso, es que escuchar a José José en la plenitud de su juventud, con todas sus facultades vocales perfectas, no tiene precio chicos. Esto, lo que vamos a escuchar ahora es una auténtica delicia. De tu intimidad, no hace falta decir que me quieres, no me vuelvas loco, con esta verdad. Esto no es ni medio normal, es que esto no es ni medio normal. No puede haber cosa más bonita en la faz de la tierra. Es decir, no hay error, no hay error. Es el directo completamente perfecto. Es la técnica que se utilizaba en el momento, ¿no? Porque son voces que por momentos suenan como internas, ¿no? Son voces de seda, voces de terciopelos, voces que hoy en día no vas a escuchar. No lo digas, no me hagas que llore de felicidad. Cuánta envidia se va a despertar. Cuántos ojos nos van a mirar. La alegría de todas mis horas. Van pasando por tantísimas dinámicas vocales, tantísimos movimientos, ¿no? Pero además es que se mimetizan porque realmente tienen una forma de cantar muy parecida. Prefiero pasarlas en la intimidad. Olvidaba decir que te amo. Madre mía. Todas las fuerzas que el alma me da. A propósito, si te está gustando este vídeo y has aprendido un poquito así de algo, suscríbete al canal que es gratuito. Y a mí, me estás ayudando muchísimo a seguir creciendo en YouTube. Ay, de verdad, es que, vamos, me cantaba José José a mí, yo me casaba con José José, chicos, de verdad. Qué barbaridad, qué barbaridad, qué belleza, qué dulzura. Qué amado, que no diga nunca, que vivió jamás. Qué envidia se va a despertar. Cuántos ojos. Fijaros que es en directo. Entró antes, mira qué barbaridad. Lo que ha pasado con Carlos Lico es que entró antes del tiempo, del turno que le tocaba, ¿no? Juan se quedó callado. Cuántos, ta, 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 y empezó a cantar porque se ha equivocado la entrada. Porque hoy en día, ¿dónde, dónde vas a encontrar este nivel de perfección de dos personas cantando en directo? Nos van a mirar, la alegría de todas mis horas, prefiero pasarlas en la infinidad. La vida va a decir que te amo, todas las fuerzas que el alma me da, que el no ha dado, que no diga nunca. Mira la lengua. Ay, madre del amor hermoso, es que estoy alucinando en colores. Esto hay que mirarlo una y otra vez para mirar todos los movimientos que hacen. Madre del amor hermoso, estos chicos no tienen desperdicio ninguno. Es que me encanta porque se lo pasan pipa, se lo pasan genial. No puedo, no puedo. No puedo. Dejadme ver este final otra vez. No puedo. Me va a dar algo. Ay, Dios mío, la virgen. Dejadme ver este final de vuelta. Fijaros cómo se quieren y cómo se lo pasan pipa. Ay, por favor. Esto es disfrutar, esto es disfrutar. Lo demás es tontería. Esto es disfrutar. Escucha. Ay, Lico, por Dios. Ay, por favor, por favor. Ay, por favor. Pero si es que era un niño. No puede haber dúo más bonito. No, es que no. Es que no. Es que no puede haber dúo más bonito que este. Darme un dúo más bonito que este. Los reto. Darme un dúo más perfecto que este. De la época, eh, chicos. De la época. Madre del amor hermoso. No puede ser. Tienen que clonar a esta gente. Tienen que clonarlos. Es que qué barbaridad, chiquillo. Qué barbaridad. Estoy alucinando en colores. Entonces, qué dúo más maravilloso. Qué, 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 qué perfección. Es que es la perfección ahí cantando. De verdad, chiquillo. Uy, 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 uy. Me ha encantado. ¿Qué les puedo decir? Me ha encantado escuchar este pedazo de dúo que no tiene desperdicio ninguno desde el segundo uno hasta el último de los segundos. Todo perfecto. Hasta las entradas de Carlos Lico que están fuera de lugar. Hasta eso está perfecto. Divino. Todo divino. Me ha encantado escuchar a José José con esa voz tan brillante. Cómo fue cambiando José José, ¿no? Con el tiempo, con el paso de los años. Cómo esa voz fue menguando hasta terminar en lo que terminó, ¿no? Pero es la primera vez que escucho a José José tan joven, tan jovencito. No sé qué edad tendría aquí. No sé si estaba recién empezando. Qué sé yo. Pero, 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 pero una voz, una voz espectacular, una voz única. Los dos, la unión de las dos voces. Maravillosos los dos, chicos. Ha sido un auténtico placer escuchar a estas dos personas. Me han encantado. Ya saben que si quieren más reacciones, otro tipo de cantantes, pues me los dejan aquí en los comentarios que yo reaccionaré encantada. Así que les voy a mandar un beso. Ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones con el canal me ayudan muchísimo a seguir adelante. Como también saben que me pueden encontrar en Patreon, donde puedo hacer reacciones sin ningún tipo de restricción. Y además también puedo hacerlas a pedido. Les dejo todos los detalles en la descripción. Chicos, les mando un beso enorme desde Barcelona. Y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos.